Bienvenidos un día más a Egipto Historia Viva. En esta ocasión vamos a hablar sobre los Sem Suhor, unos personajes enmarcados en el ámbito de la mitología egipcia y sobre los datos que tenemos, los escritos que aparecen sobre ellos, dónde deberíamos situar el origen de esta gran civilización. Empezaré este vídeo citando al insigne egiptólogo francés Gastón Maspero, alumno de Auguste Mariette y director entre 1881 y 1914 del Servicio de Antigüedades Egipcio. Y Maspero nos dice, La gran esfinge Armakis monta guardia en el extremo norte desde los tiempos de los seguidores de Horus, una estirpe de seres semidivinos y predinásticos que, según las creencias de los antiguos egipcios, habían gobernado esta región miles de años antes que los faraones históricos. Este discurso de Maspero nos viene a decir quiénes eran los Sem Suhor para los antiguos egipcios. Y por más que queramos blindar la egiptología con la armadura de las ciencias exactas, es absolutamente imposible. Siempre estará envuelta en un halo de misterio totalmente indeleble. Ya os he dicho en múltiples ocasiones que todos los textos y vestigios encontrados en las ingentes zonas arqueológicas de Egipto están sometidos a la interpretación del estudioso. Pero hay, por regla general, un rechazo endémico hacia lo inexplicable. Los misterios hay que darlos a conocer, a mi entender, hallemos o no una solución científica y que cada cual tenga la libertad para sacar sus propias conclusiones sean equivocadas o no. Uno de estos temas tabú para la comunidad egiptológica es el de los Sem Suhor, que ahora trataremos. La egiptología no debería ser entendida como dogna, sino como una extraordinaria ciencia que nos acerque a una de las primeras civilizaciones que poblaron nuestro mundo y con la que comienza la historia de la humanidad. Bueno, ya sabéis que la prehistoria deja de serlo para convertirse en historia con la aparición de la escritura. No pretendo decir con esto que tengamos que creer todas las teorías, la mayoría de ellas demasiado peregrinas, surrealistas, extravagantes, que se vierten sobre ciertos temas. Solo digo que no por escaparse a nuestro entendimiento las tenemos que obviar. Las historias artúricas, por ejemplo, comenzaron siendo consideradas mitología, pasando a ser simplemente leyenda. Hoy se cree firmemente en la existencia del rey Arturo. Os voy a demostrar en este vídeo los documentos en los que se mencionan a estos personajes, lo que no significa que existieran, pero que es cierto que creían los antiguos egipcios en ellos y os contaré quiénes fueron, o mejor dicho, quiénes creyeron que fueron en realidad. Los emsuhoras a los que nos vamos a referir no son cualesquiera seguidores de Horus por su devoción al dios, ni sacerdotes, seguidores de Horus por rendirle culto en los templos, sino los auténticos compañeros y seguidores de Horus que aparecen en las fuentes, los herederos al trono de Horus. Si entendemos la palabra sensu como seguidor o compañero, cualquiera que venerara al divino Horus sería un sensuhor. Cualquier acólito, cualquier devoto, cualquier partidario podría ser considerado uno de ellos. Pero a estos seguidores no se refieren los escritos a los que acudimos para que nos aclaren quiénes eran. El término sensu tiene diferentes acepciones, que es el segundo que aparece en esta diapositiva, ¿verdad? Tiene diferentes acepciones, tales como seguidores, asistentes, vasallos e incluso continuadores. Etimológicamente proviene de semes, que es el primer jeroglífico que veis en la parte superior, que significa seguir, acompañar, conducir, servir, continuar. Fijaos, continuar. Si consideramos esta acepción, dado el contexto de los escritos que nos ocupan, podríamos traducir sem suhor como los continuadores de Horus, los herederos al trono de Horus, los que continúan con el gobierno de Egipto, que es precisamente a quienes se refieren estos anales y listas. A ver, si lo traducimos, traducámoslo como, entonces, no como seguidores de Horus, sino como los que siguen a Horus, los que son posteriores a Horus, en definitiva, los que continúan después de Horus. Estos son los auténticos sem suhor. Sobre estos personajes, estos sedes, hay varias referencias, como son los textos de las pirámides, la piedra de Palermo, el papiro de Turín, la lista de reyes del templo de Seti I en Avidós, la obra de Manetón a Egiptiaca, que nos ha llegado a través de Eusebio de Cesárea, porque esta obra desapareció completamente, o incluso los relieves del templo de Horus en Edfu. Todos estos textos, tan palpables como cualquier otro, pues de ser cierto, desbaratarían la cronología conocida de las dinastías, ya que retrasaría la fecha del inicio de la civilización egipcia milenios. Claro, esto es un caramelo para estas rebuscadas teorías sobre visitantes de otros mundos. Los escritos son una cosa y las evidencias son otra. En fin, y comenzaremos con las fuentes. La primera fuente que vamos a citar son los textos de las pirámides. Estos corresponden a la dinastía V y VI, donde se menciona una época primitiva que llamaban Tep Sepi, el tiempo primero. Se hacen repetidas referencias a esta era remota en la que Osiris reinaba en Egipto y enseñaba a los hombres a labrar la tierra, su hermana y esposa Isis a curar a los enfermos, y el dios Thoth, compañero inseparable de esta pareja, enseñaba a los hombres la escritura y las ciencias. Una edad de oro donde hombres y dioses conviven en la tierra. Nos encontramos en los albores de la civilización y el mundo habitable que nos cuentan las cosmogonías. El mito de Osiris, por ejemplo, nos relata cómo, gracias a un ardiz urdido por su malvado hermano Seth, es asesinado y eliminado del trono. Horus, hijo de Osiris e Isis, venga a la muerte de su padre y es alzado monarca de Kemet, la tierra negra. De ahí que los siguientes faraones adquirieran el título de Horus viviente. Bueno, la segunda fuente que citaremos es la piedra de Palermo, donde ya se mencionan estos gobernantes ancestrales. Se conoce también como anales reales del imperio antiguo de Egipto. Y no es una lista de monarcas al uso, sino más bien un almanaque. Es una agenda donde se registran datos sobre la crecida del Nilo, sobre festividades, sobre los impuestos que hay que recaudar, sobre el censo de ganado, guerras, fundaciones de templos... en un periodo comprendido desde la época predinástica hasta comienzos de la Dinastía V. Los templos conservaban la historia de la realeza egipcia desde el comienzo mítico y esta es una muestra de ello. No es un mural, no es una estela, sino que está escrita por las dos caras, con lo cual debía estar colocada en un lugar del templo donde se pudieran leer los textos del frontal como de la zona trasera y no es más que un libro de textos, un libro de historia. ¿Veis? Esta sería el mural, el muro, este libro de texto completo, ¿verdad? La estela de los anales, como hemos dicho, reales, antes de romperse en los 7 fragmentos actuales que conservamos actualmente y los que no se han encontrado, que se han perdido, se estima que medía unos 60 centímetros de altura por 2,1 metros de ancho. El trozo denominado la piedra de Palermo tiene unas medidas de 43,5 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho y con un espesor de 6,5 centímetros de espesor. Otra de las fuentes, también importantísima, es lo que conocemos como el cano real de Turín o el papiro de Turín, que se encuentra en el Museo de Turín, donde se conservan 160 fragmentos de un papiro que, ya os he dicho, se conoce como el canon real de Turín. El documento narra que, en el principio de los tiempos, ese Tepsepi que se mencionaba en los textos de las pirámides, Egipto fue gobernado durante 11.000 años por un grupo de seres semidivinos a los que denominan Semsu Hor, los compañeros de Oru. Al comienzo de la lista de este canon real de Turín, se encuentra el dios Ta, que, según la cosmogonía Menfita, creó el mundo con el corazón y la palabra. Le sucedió Ra, el dios Sol, creador de la vida, y después su hijo Su, el aire, que separaba el cielo Nut de la tierra, Jeb, interponiéndose entre ambos. A Su le sucedió Jeb, Su es el aire, Jeb es la tierra, y después el hijo de este, Osiris, que fue asesinado por su hermano Set. Luego aparece Horus, el hijo póstumo de Osiris, que luchó contra Set por el trono de Egipto. Después el canon de Turín da los nombres de otros tres dioses, Tot, Mat, y otro cuyo nombre se ha perdido. Después aparecen otros nueve dioses, que son los que se encargan de la transición entre un gobierno de supuestos dioses a otro de humanos. Y estos dioses, que son llamados Baupé y Baunehen, representan a los gobernantes del norte y del sur durante el periodo predinástico. Bueno, estas almas de Pei y Nehen actúan en los funeralers danzando y dando la bienvenida al difunto y llevándolo hacia su destino ultraterrenal. Más tarde llegarían los Semsuhor, los cuales serían los reyes predinásticos, aunque estos, como veis, están envueltos en un gran misterio. Después de esto, la lista de dioses del canon real de Turín comienza con los reyes humanos, siendo el primero de ellos Narmen, el primer rey de la dinastía primera, primer rey del alto y bajo Egipto, el Egipto unificado. Su nombre aparece dos veces, uno con un determinativo para humano y otro para divino. Y en esta lista, al contrario de lo que ocurre en otras listas reales, en el canon real de Turín, sí que se incluye a los odiados gobernantes Ixos, por ejemplo, del segundo periodo intermedio, las dinastías XV y XVI, aunque a los Ixos se les añade a su nombre el calificativo de extranjero. En realidad, la palabra Ixos ya tiene un carácter de personas pobladoras de otras tierras, de extranjeros. A ver, evidentemente, el motivo de la inclusión de los Ixos en el canon real de Turín es que no era una lista real destinada al culto, o a los reyes predecesores de un faraón en concreto, como la lista de Avidós o la lista de Karnak, lo cual da más veracidad a la lista de dioses gobernantes como tales. Otro de los lugares donde aparecen estos gobernantes semidivinos es en el templo de Seti I en Avidós. En el templo de Seti I tenemos una lista real que nos da los nombres de los monarcas de Egipto. Es esta que voy a cambiar, ahí, esta de la diapositiva. Nos da, como decía, los nombres de los monarcas de Egipto desde Narmer hasta Ramsés II, excepto no aparecen los reyes ilegítimos, que podríamos llamar ilegítimos, ¿verdad? Como son Hatshepsut, Akenatón, Esmencare, Tutankamón y Ai. Lo que nos lleva a la conclusión de que esta lista, mejor de ser un compendio de gobernantes, una lista histórica de monarcas, se trata de una relación de personajes a los que se les debe culto, una lista sagrada que debe ser adorada. Frente a esta lista real, se encuentra otra que corresponde a los gobernantes anteriores, los emsujor, y, como la anterior, a los que se debe rendir culto. Otra de las fuentes donde encontramos estos personajes es la egiptiaca de Manetón. Por encargo de Ptolomeo II o Filadelfo, en el siglo III a.C., Manetón, sumo sacerdote, historiador y escritor, escribe la egiptiaca, que es una historia de Egipto desde su prehistoria hasta sus contemporáneos, para lo cual tuvo acceso a todos los textos que se requiriera consultar. Lamentablemente, su obra se ha perdido, pero ha llegado hasta nosotros a través de Eusebio de Cesárea. Eusebio de Cesárea recoge que una dinastía de dioses reinó en Egipto 17.900 años antes del gobierno de Narmer. Según Manetón, antes de Narmer, gobernaron en Egipto unos seres semidioses que reinaron durante 5.813 años, antes de estos, 10 reyes del Bajo Egipto durante 350 años, y antes de estos, 30 reyes de Memphis durante 1.790 años. Pero aún antes de todos estos reyes, hubo otros gobernantes que reinaron durante 1.817 años, y los héroes que gobernaron durante 1.255 años. ¿Deberíamos entonces, según este documento, retrasar la cronología milenios? A ver, la egiptoología admite el inicio de la civilización egipcia con Narmer, el faraón unificador. Bueno, para ser honesto, para ser sincero, antes de Narmer con los periodos de Nagada I y Nagada II, que son unos periodos predinásticos. Pero, ¿cuánto debemos retroceder realmente? ¿Décadas, siglos, milenios, aceptamos de la obra de Manetón como historia solo lo que nos interesa o creemos saber y podemos entender, y el resto lo consideramos leyenda y mitología? A ver, naturalmente necesitamos unos indicios que evidencien la existencia y presencia de estos seres. No creo que nos encontremos ante un nuevo concilio de Nicea, donde ciertos sabios, ciertos personajes, ciertos estudiosos, elijan entre lo que entendemos como cierto y lo que creemos que es ilusión. No se trata de elegir los evangelios que nos sean propicios para soportar una religión. Entonces, pues bueno, vamos a buscar las evidencias, ¿verdad? Lo que, bueno, lo que llamo evidencia son interpretaciones que ciertos autores dan a una serie de hallazgos arqueológicos envueltos, como no podía ser de otro modo, por ese halo de misterio que se encuentra en todo lo relativo al Egipto faraónico. El primero, la primera de estas evidencias sería el huevo de avestruz encontrado en la tumba 96 del cementerio 112 en Nubia, que se expone en el nuevo Museo Nubio y está datado, por los restos humanos hallados en esta tumba 96, en el quinto milenio antes de Cristo, es decir, hace 7.000 años. Este huevo muestra un dibujo de tres pirámides, como podéis ver en la diapositiva, junto al curso de un río. Bueno, podría representar las tres pirámides de Giza. ¿Significa esto que las pirámides son muy anteriores a la época admitida de la Cuarta Dinastía? ¿Sería la prueba de que existieran unos seres con la tecnología y conocimientos suficientes para llevar a cabo tal colosal proyecto? A ver, yo personalmente creo que pensar esto sería arrebatar a esta única e impresionante civilización todo el mérito que la hemos concedido. Tengo preparado además unos vídeos donde os contaré cómo fueron evolucionando las técnicas constructivas y los conocimientos en ingeniería y arquitectura para llegar a poder levantar tan colosales edificios. La verdad es que fueron necesarios varios intentos. No fue una mente privilegiada que llegó y dijo mira, así se construye una pirámide, así es que venga, vamos a hacerla. No, fueron necesarios muchos intentos, mucha prueba y error. Pero bueno, esto es otra historia. Otra evidencia, os repito, que según ciertos autores sería la presencia de la erosión en la parte inferior de la esfinge de guiza y el terreno que la rodea. A ver, esta... Cambio de diapositiva. Esta degradación se ve... Bueno, veis ahí unos surcos verticales que se debió, según estudios realizados por la Universidad de Boston y dirigidos por el geólogo Robert Sock a grandes precipitaciones, a riadas de consideración que no se pudieron producir en la época faraónica puesto que la meseta, como ocurre hoy en día, era un desierto y no a la acción del viento como sería lógico. Para encontrar una climatología en el desierto del Sahara que propicia para que se produjeran estas lluvias torrenciales debemos remontarnos al menos 6.000 años. Hay otro dato también que podría reforzar la idea de que esta imagen con cuerpo de león y cabeza humana había sufrido no demasiada erosión por los vientos del desierto y es que de los 4.700 años de edad que tiene la exige 3.300 de ellos ha estado enterrada y tan solo 1.400 descubierta a la intemperie. Robert Baubal, creador de la correlación de Orión teoriza, y ya sería la tercera evidencia sobre la posibilidad de que tanto la Esfinge como las pirámides de Giza hubieran sido levantadas varios milenios antes de lo que creemos en la Cuarta Dinastía. Cuando descubre que las pirámides de Giza se encuentran alineadas igual que las tres estrellas que forman el cinturón de la constelación de Orión se dio cuenta de que había un pequeño error el cambio de diapositiva y veis que las pirámides se alinean en un ángulo de 172 grados mientras que el cinturón de Orión lo hace con un ángulo de 181 grados hay ese pequeño error. Bueno, pues para encontrar una inclinación idéntica en las tres estrellas debemos retroceder, según dice Robert Baubal y gracias a los programas informáticos astronómicos que se pueden manejar hoy en día debíamos retroceder 12.500 años. Bueno, la cuarta evidencia que os puedo presentar es la que se refiere a los petroglifos encontrados en el desierto del Sáhara desde Libia hasta Marruecos encontrados con más profusión en el desierto de Argelia y estos petroglifos han sido profundamente estudiados por Juan José Benítez por eso es que os pongo aquí esta foto y tienen una antigüedad de 9.000 años se encuentran representados carros de ruedas cuando aún los egipcios no los conocían según creemos hoy en día no los utilizaron hasta la llegada de los invasores Ixos conducidos además en estos petroglifos por individuos con indumentarias y peinados iguales a los que lucen los antiguos egipcios voy a poner una serie de diapositivas para que veáis fijaos como el peinado es idéntico al que aparecen en los relíber de los templos fijaos el faldellín como la indumentaria y el peinado corresponden claramente a egipcios de la época faraónica ahora son estos indicios así interpretados prueba suficiente para creer que estos seres semsujor existirán realmente según el propio JJ Benitez tres evidencias constituyen una prueba suficiente para creer que un hecho es cierto nos vamos a fijar en este cuadro que he hecho para tener idea de cuánto deberíamos retroceder en la cronología que conocemos actualmente Manetón dice que el comienzo del imperio egipcio deberíamos situarla 17.900 años antes de Narmer la geología que hace 9.000 años es decir, si descontamos esos aproximadamente 3.000 años antes de Cristo que es cuando aparece Narmer deberíamos retroceder 6.000 años el canon de Turín que hace 12.000 es decir, 9.000 años deberíamos retrasar Robert Baubal lo situa hace 12.500 años el huevo de la tumba 96 hace 7.000 es decir, 4.000 años antes deberíamos retroceder y los petroglífeos del Sáhara hace 9.000 años deberíamos retrasar el inicio del comienzo de la civilización egipcia 6.000 años mirad aquí en esta diapositiva estos extraños seres estos la verdad es que no tienen similitud con los egipcios antiguos que conocemos que aparecen en ese en todo el desierto del Sáhara así es que bueno pues juzgad vosotros mismos la verdad es que me gustaría que dejarais en los comentarios la conclusión a la que a la que habéis llegado ¿verdad? habrá quien vea plausible este tipo de teorías y habrá quien no pero bueno cada cual es libre de creer y pensar sin condicionamientos pero no por ello hemos de criticar la posición contraria la opinión de los demás como ya os he dicho en otras ocasiones y parafraseando a mi añorado padre nada es verdad ni es mentira todo es según el color del cristal con que se mira os doy las gracias por estar viendo este nuevo vídeo por ser fieles a este canal y bueno nos veremos pronto en más vídeos que haremos grabando y emitiendo muchas gracias nos vemos en Egipto Historia Viva en más vídeos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.